Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Mancuspio y esto es League of Legends y vamos a jugar un One for All Que ya está en el servidor oficial, sí, gracias, por fin, por fin podemos jugarlo sin lag Bueno, supongo, porque a Rito igual le da por meter lag ahora de repente en el servidor oficial Como a veces funciona tan bien E. West Eh, pero bueno, debería ser sin lag, en un principio Y vamos a jugar 5 zags contra 5 anivias Ok, sabéis, o sea, yo creo que el que nos tiremos encima va a sufrir mucho Pero va a ser un bucaque de estos de flipalo Curiosamente los dos son personajes que tienen una pasiva que los hace resucitar Así que vamos a tener que matarnos unas cuantas veces todos Joder, va a ser muy, no sé, sabéis, rollo, ah, le hemos matado, ah, no, que tiene huevo Y ellos, ah, le he matado, no, no, que me regenero otra vez con las babas Así todo el rato En fin Llevan todos teleport, todos, o sea, porque al parecer el teleport es meta aquí Por algún extraño motivo, en este modo de juego O algo así, no sé Pero bueno Las pasivas Están diciendo todos, vamos a coger campeones que sean graciosos y tal Pues sí, venga ¿Por qué no? Vamos a hacernos todo vida y resistencia mágica Porque son anivias y tal Vamos para abajo, venga ¿Por qué no? Vamos para abajo Que nunca voy a la línea de abajo Tenemos un Zacjungla en algún sitio Sí, hay un Zacjungla, vale Ten cuidado que como te pillen todos con el stun de la Q Vas a fliparlo, eh, o sea Vamos a fliparlo como nos pillen con los stuns de la Q Invades Tryhards a nivel 1 O sea, esto empieza bien Esto promete, gente Esto promete Yo no me voy a tirar a lo loco No sé dónde están, tío Invades Tryhards aquí a nivel 1 ¿Dónde estáis? Pequeños Fénix, ¿dónde estáis? Aquí Toma, toma Sufre ¡Hala! Venga, divemos De manera absurda a nivel 1 ¡Ay, Dios! Venga, vamos a ir a la línea Joder Cinco anivias contra cinco Zac Esto va a ser muy absurdo, en serio Va a ser muy ridículo Para matarnos unos a otros Va a ser todo bastante ridículo ¿Qué? ¿Qué me están diciendo? We saved both remade What? ¿Cuándo? Vale Se notaba que eran premade, eh, pero bueno Se han puesto a hablar entre ellos Pero no sé cuándo han dicho lo de la premade, eh Yo no lo he oído Sinceramente Vale, pues ya de paso gankeo Sabéis, ya que estoy Hola, voy por aquí pasando Y te zoneo un momento Hola Ya está Iba por aquí pasando Vale, pues Me toca yo solo contra dos anivias Sí, está bien Es, eh Es muy Muy balance es todo No voy a farmear nada, ¿verdad? ¿Verdad, Rito? No hace falta que me lo digáis No voy a farmear nada ¿A que no? No vamos a farmear nada Y habiendo empezado por la M Nos todavía Pues me voy a tirar A los Mega Traejar y YOLO, eh Yuhu Pum Hala OMG Que me matan OMG Tío, no me puedo tirar a los YOLO No me dejáis Eh, no No Esto va a ser un fail muy gordo No vale Joder Pues bueno Farmemos lo que podamos Te, 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 te Vale Quedaos bajo torre Golpeando O con los Minions Quedaos Que igual no es buena idea, eh Ahora viene a gankear, ¿sabéis? Vale Gankea Te va a hacer follow Quien te diga Con esta vida Sí, sí, sí Tírate, tírate Vale Tío, huevo No vale Ese huevo está más OP Yo puedo coger las babas de otro ZAK No lo sabemos ¿Sabéis? Es como ¿Se puede? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Es que tengo poca vida, tío O sea, no No me pides que haga mucho Porque tengo poca vida Ahora tengo más Pero bueno Son dos Anibias O sea, voy a pasarlo muy mal en línea Ay, vamos a tener que farmear con Qs De manera ultra pussy Ultra mega gobardica No voy a poder hacer otra cosa Bien, ok Gracias, ZAK No había dado hacia ahí Pero vale Gracias, ZAK Encima Qué triste Estoy permazoneado Todo el rato No, no van a ir ni a por mí O sea, están farmeando No van a ir ni a por mí Creo que esto es una mala idea Pero bueno Creo que esto es una mala idea No sé a quién se le ha ocurrido Bueno, se les ha ocurrido a todos Realmente lo de ZAK O sea, que lo sepáis Lo han picado a los otros cuatro Han dicho Eh, sí, será divertido Bueno, divertido es Ahora bien Vamos a ganar Lo dudo Lo dudo Como Anibia no es cada apenas en late ¿Sabes? Ah, apenas No Casi nada Bueno, vamos a pillarnos esto De primer ítem Evidentemente Evidentemente Porque otra cosa voy a coger Y metas potis de vida Ay, Dios Podría haberse ido a top Alguien que tuviera teleport Que precisamente yo no tengo Ok Pero nada Ay, Dios Qué fail Pepepepepepe Joder No puedo contra dos Anibias Contra una Anibia sola Ya me costaría No creéis que no Porque te stunea Y te jode Y etc Pero contra dos Que mientras intento pegar a una A la otra Me stunea Totalmente gratis Y me mete de hostias Eh Intentemos farmear Con mucha, mucha calma Intentemos Lo, 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 lo Igual debería subirme La, la, la Q En esta situación En concreto Porque si no Voy a farmear Lo que yo os diga Y menos Qué, más gente O sea Hijo de puta Tío No me vais a usar Pociones desde ya Está pidiendo El de mis ayuda Sabéis Yo creo que necesito Más ayuda Pero bueno Ah, no llego No me quiero hacer Becar más Tengo miedo Y no le voy Tío Este es un fail Muy gordo Esto es un fail Muy gordo Y Estoy farmeando Lo que puedo Joder Santo cielo Farmea, farmea Lo que puedas No vale Estos enfrentamientos Son muy complicados Mirad como me ponen Luego me voy a hacer Full resistencia mágica Y no me van a quitar Casi nada Pero ahora mismo Necesito ayuda aquí O sea O sea, digo Voy a intentar Farmer bajo torre Pero antes o después La van a tirar No puedo yo Solo contra dos Si fuera un galio O algo así Todavía Sabéis Igual puedo hacer algo Pero con un zack Un galio Que se regenera Cada vez que le dan hostias Con el escudo Todavía podría hacer algo Te digo Y que escala Por resistencia mágica Pepepepepe Por cierto Cinco galios Tiene que estar bastante cheto Ahora que lo pienso Si, vamos a subirnos Otro punto de la Q Porque Ya digo Va a ser necesario Va a ser necesario Digámoslo así Ala, ya con ultis Y todo ¿Por qué no? Tengo la pasiva O sea, pero En fin Lo que sé Vamos a tirarnos un poco A lo kamikaze O algo A ver si conseguimos algo Le sacamos flash O algo Yo que sé No No sé Algo Estoy muy jodido Aquí A ver A ver Por poder Pueden freezear la línea Si les apetece Y zonearme Y ya está Pero no lo están haciendo tampoco No realmente Quiero decir Cuando tienes una línea De dos contra uno Es lo que se suele hacer Uno de los dos Se ocupa de De zonear al otro Y el otro farmea tranquilamente Paralizando la línea Y ya está Le denigas experiencia Farmeo todo Al otro Al otro doblinder Lo que no tienes que hacer Es pullearle Precisamente Pero bueno Aquí hacen lo que les da gana Yo mientras estoy intentando Farmear lo que pueda Voy 28 minions Ay Dios Tengo la sensación De que llega más De lo que llega realmente Sabéis No sé por qué Me tengo que recuperar un poco O sea Para meterme mierda Minions, atacad El otro no tenía evasiva A por él Y ya está Dios Necesitaba ayuda Gracias Necesitaba mucha, mucha ayuda Joder Bueno Me puedo ir a comprar Al menos Al menos me puedo ir a comprar ¿Sabéis? Sin que me tiren todo Pero mirad como han dejado La torre poco a poco O sea Ah Qué enfrentamiento tan difícil Si nos tiramos en plancha A lo bestia Mega yo Lo ganamos O sea Está claro El problema es yo Tirarme en plancha Contra dos ¿Sabéis? No No es una buena idea Además yo tengo pasiva Ahora mismo Ellos han perdido la suya Las dos anivias Con lo que bueno No está mal Han perdido los dos huevos No soy tan flojera Como parece Piri, piri, piri Puedo tirarme un poco más Mega tryhard Lo quedaría por un aventino Ahora mismo Ala Me viene por otro lado Vale OMG Qué daño Te acabas de comer Dos torretazos Así finos Finos Filipinos Siempre he tenido que luchar Digo Pringa Ay Dios No vale esta línea En serio Hijo Me pegan Yo no soy top laner No vale Trampas trampitas Lo pierdo Tengo el ulti O sea Si se flipan mucho Y se meten bajo torre Me tiro con la ahí Con el ulti Igual le rollento la boca Tengo igniter A mí Tere Tere Me el gordo Bueno 39 de farm Ellos no sé cuánto van No sé qué anivia son Pero Bueno Mucho más que yo Digámoslo así Mucho más que yo Seguro de más OMG Vamos a ir recuperando vida Recupera vida No tienen huevos ellos O sea Vale Oh Qué difícil Esto ha sido complicado La verdad Esto ha sido complicado Vamos Vamos He ganado el enfrentamiento Dos contra uno Merezco un like Lo merezco Y lo sabéis La tendría que subir la W Realmente Pero ya digo Casi no me están dejando Ni farmear Ni nada Pues me estoy subiendo la Q Puedo hacer algo Al menos Bueno Me acabo de llevar dos kills Así que es la tontería O sea que Me matan Me quieren enviolinar Vámonos Átomos Yuhu Compremos cosas Ya tenemos rostro Creo Al menos Es primer ítem O sea Es un ítem core totalmente Ni lo dudéis Vale Más cosas Esto por ejemplo Me da resistencia mágica Y se lo quita a ellos Yo creo que está bien Y me da algo de AP Es una opción Sí Venga Hala 180 resistencia mágica No Me han tirado todo Maldita sea Era evidente Si me van a tirar todo Dos contra uno Era evidente Antes o después Me lo van a tirar Puedo intentar Que no me maten Intentar farmear bajo torre Pero tirármela Me lo van a tirar O sea Yuhu Vale Huye de mí O sea ¿Has dais cuenta? Toma Toda boca Vuelvo a tener ulti Sigo teniendo pasiva No tengo ignite Pero bueno Ahí Quiero minions Bueno Ahora tengo al menos Esta torre tiene escudo ¿Sabéis? Algo es algo Vale Me han tirado todo Y no me han quitado Ni media vida O sea Resistencia mágica OP Ahí lo tenéis O sea Realmente Es que Ahora mismo Creo que Las tanqueo Sin más Slow Que falso Es Que falso Es a Q No te lo has creído Ni de lo falso Que has ido O sea O sea Que sí Se hace TP Con el huevo En serio No le cortas El TP Qué extraño No me obligas A gastar ignite O sea Sí Ponte insignia Si te apetece O sea Te voy a matar igual No te creas Que no Tú ponte insignia Si te apetece Que te voy a matar igual O sea Ni vida De asco Es que Contra un personaje Como Zack Que se puede buildear Todo resistencia mágica Si le apetece Porque precisamente Uno de los ítems core Da resistencia mágica Que es el rostro espiritual Pues Sí No ha sido muy buena idea Por parte de ellos Oh Dios mío Que me matan Ah no Que tengo casi 200 De resistencia mágica Se me olvidaba Y me regenero Cada vez que hago una habilidad Y cojo un moco Que sí, que sí Bueno, nos vemos Mira Hasta la vista Hasta la vista Nos vemos Ha sido un placer Hola, hola El odio Hola No me deja pasar Que Ah, que asco Más slow Por favor Toma Ahí tienes mi odio Cómete mi odio Adiós Fue un placer Y os habéis bloqueado el camino A vosotros mismos Por cierto No ha sido muy buena idea Os habéis bloqueado el camino A vosotros mismos Yo puedo saltarlo Vosotros no Buenas ideas No No ha sido buena idea Vale Vamos a base Es muy difícil que te maten Realmente con este personaje Contrapes y tal Es bastante difícil Venga Nos vamos a pillar ya unas botas Que evidentemente van a ser las de Mercurio Reducimos los stuns Y más resistencia mágica ¿Qué otras botas van a ser si? ¿No sabéis? De Mercurio Tengo que ir a toba de pusear Debería Se está haciendo todos rostro, ¿no? Supongo Bueno, casi todos Te digo Es totalmente core Con un personaje que se cura Cada segundo Básicamente Que es lo que puedes hacer Las habilidades Cada nada Hacer ser rostro espiritual Es totalmente core Te-te-te-te-re Te-te-te-te-te-re Seguimos depuseando He llegado ya al punto en que no pierdo Ni vida, o sea ¡Vamos! ¡Minions! ¡Ataquemos! ¿Estás segura, Nibia? ¡Uy! Se ha parado aquí, me acabas de hacer ¡Vamos, cielo santo, que me matas! Ah, no, espera, que tengo más resistencia Mágica que tu AP, siquiera ¡Uy! Sí, sí, tú sigue, sigue ¡Joder! Me voy a tener que tanquear Toda la wave entera ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Oye, Me G! ¿Dónde está Nibia? Creo que se ha ido por aquí ¡Yuhuu! No ¿Estás aquí? No Se habrá ido para abajo y no me he dado cuenta Supongo Fijaos la vida que he perdido, vamos ¡Buah! Una cantidad de vida Por poco me muero Ya digo, le he pasado mal en línea Pero ahora ya es como... Venga, venga que sí Ahora ya es un... Venga que sí Vuelvo a estar full ¡No! Se ha ido uno de los zacks Report Report Se ha reconectado OMG Y no me voy ¡Joder! Vamos a seguir otra parte, venga Que me aburro A ver Vamos Ahora todo el mundo aquí Venga Adiós Venga, adiós Fue un placer No salto apenas Fue un placer Estáis un poco... Camicacillos y tal, ¿eh? ¡Hala! El odio es real Voy a palmar, ¿verdad? A no ser que haga así Y me vaya A no ser que haga así y me vaya Es lo que tiene Zack Cuesta mucho atraparlo Este es otro de esos personajes que os recomiendo jugar, ¿eh, gente? O sea... Da bastante asco Para intentar atraparlo Si tenéis un vidiente CDR, además, que yo tengo 10% O sea, podría tener bastante más Pero si tenéis un vidiente CDR Da un ascazo para intentar atraparlo Es casi imposible Algo nos haremos una Warmog No os preocupéis Y nos vamos a reír después Te has pasado con el salto, ¿eh? No sé por qué me da que esta partida se va a hacer un poco eterna, ¿eh? O sea... Tengo la impresión Mío todo Míos, míos Son todos míos Bueno, voy recuperando el farm 94 Me han dejado farmear una mierda Pepepepe Coño, muchas anivias Oh Dios, que me muero Me tanqueo toda la puta torreta entera De arriba a abajo Durante X segundos Pues es lo que pasa Tío, me han sacado la pasiva Nada Pepepepe Es que me estaba tanqueando toda la torre Venga Qué asco dan los dos personajes Tanto Anivia como Zack Es imposible matarlos Qué asco Toma Aplastado Y ya está Free win Qué asco de personajes Es que sobre el que saltemos Vamos Goza bastante Yo casi que no salto No sé Me da cosa Además me cobardica Pero creo que esto ya sí que es muy suicida O sea Yo creo que ahí Os habéis pasado un poco de listos Así Es una ligera impresión Así y tal Ahora, ahora Voy a comprar cosas Vamos a comprar cosas Vamos a comprar una Warmog Compremos cosas Me sorprende que los anivias no se hagan Hay una anivía de aves Sabéis, o sea Y otra con velocidad de ataque también O sea Yo me sorprende que no se hagan Liandry contra Zack Debería ser un objeto Prioritario Ya vamos a subirnos la W ¿Están por aquí las anivias? ¿Estáis por aquí anivias? ¡Anivias! No huyáis ¿Dónde estáis? Pequeñas anivias Ahora que ya no estoy dos contra uno ¿Sabéis? Ahora puedo hacer cosas Pero con dos contra uno desde el principio Joder Que no podía hacer nada Ok Gracias, sapo Por cambiar de dirección en el último instante Maldito sapo Como trolea, eh El puto sapo Mueras ya Tansino Vamos anivias A por ellas Siente nuestro odio Siéntelo Que me lo llevo yo Hostia, voy 6-0 Sí, voy 6-0 Y tal Hola anivia Te comento que te va a dar igual, eh Saltamos cada nada Y la distancia que recorro saltando Hombre, si no me stuneas Hijo de puta En ese, justo en ese instante La distancia que recorremos saltando Pues es un poquito mayor que tú O sea Es la que recorres tú saltando Como comprenderás Siente nuestro odio Siéntelo Siéntelo Entero De arriba a abajo Y me lo vuelvo a llevar yo Porque estoy OP Y ya está 7-0 Ya digo Este personaje me gusta No lo tengo comprado Debería comprarlo Este personaje siempre me ha gustado Y desde que le metieron el buffo A los saltos y tal Es una puta risa O sea Lo que llega de distancia Es simplemente una puta risa Uy Te voy a meter Ignite ahora mismo Y lo sabes O sea Es decir No, vale No vas a escapar Y ya está Te hago un 100-0 Pero vamos O sea Con la punta del nabo Que asco da este personaje Uy Ay Dios O Dios Que me golpean Mirad lo que me quitan Cielo santo Que me matan Vale Pues voy por el otro lado Estáis pesaditos Vale Como que gustéis Venga Adiós No quería usarlo Pero en fin Si os ponéis pesaditos Si no me vais a matar O sea No lo intentéis Y cuando te hago armo Menos O sea Tengo 220 de resistencia mágica Yo creo que ahora mismo Me tanquea dos anivias O sea Tranquilamente Yo creo que sí O cielo santo Vale Venga Vale Otra Vale Dios No Huevo Maldita sea No puedo Tengo muy poca vida Para hacer nada Ahora se os va Ahora vuelvo gente Ahora Ahora compro warmo Y esas cosas Y vuelvo Para dar mucho asco Vamos a pillarnos liandry también A hacer daño porcentual Ahora vamos a dar mucho asquete Ya digo Un poquito de AP No viene mal tampoco Ya digo Tengo el El avisal Pero un poquito más de AP Borin Dice Pepepepepe Os tengo que decir gente Que yo realmente no quería coger Zack Pero bueno Lo han cogido todos los demás Ya digo Bueno ¿Por qué no? Pepepepepe Tanquéate el universo Tanquéatelo Oh Dios Ahora me salgo Espero el efecto de la warmov y vuelvo a entrar No Fijaos Lo que me regenero Vais a oírlo La puta risa Mirad Y esto es la warmov Un objeto que apenas está OP Apenas Apenas Para nada Para nada No, no, no Vamos No, no No está OP Ala Ya estoy full de vida Y punto Ven aquí Dejad de poner muros Ven aquí Que va a ser peor Coñe Te he dicho que vengas Cojones Que va a ser peor Como me gusta este personaje A veces olvido lo mucho que me gusta Yo le digo algo que va a llevar de support Este personaje O sea Como support es viable Por cierto Te tiras encima del carry Y ya está Y Y A ver que te hace Sabéis Te tiras encima del carry Le metes la W La Q para ralentizarlo El ulti Y todo A ver que te hace O sea Y mientras tanto Tu carry Le revienta la boca Mientras Pasa la El enorme infinito De CC Ese que tiene Tu carry Le revienta Toda la boca Entera Tío ¿Quién se ha hecho dragón? No lo he visto Vamos a por la Nibia A por esta Quiero decir Llego desde aquí Si Sí Sí Te va a dar igual Hombre Si justo Me pone el muro bien Y no me deja pasar Ahí ha estado atento Ahí me ha puesto el muro bien Sabéis Adiós Mis compañeros mueren Feathers Feathers todos ¿Cómo es posible que yo haya estado dos contra uno en línea Y no haya palmao ni una vez, ¿sabéis? Y mis compañeros mueren todos ¡Bancos! Hola, Nibia Aquí estoy porque he venido Sabes que vas a palmar, ¿verdad? Quiero decir Quiero decir Me entiendes, ¿no? Sí, sí Ahora en cinco segundos Vale, pa' mí Sí, he tirado el ulti para llevármelo yo Soy así de tryhard PPP 12-0 No, estoy fit Apenas Apenas estoy fedeado La, 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 la Ay, cómo me gusta este personaje Ya digo Ya lo he repetido un par de veces Pero cómo me gusta este personaje Es uno de los grandes subestimados del juego Este personaje Vale, aquí me he metido un poco en un berenjenal ¿Sabéis? Porque no tengo salto Ni tengo ulti Ni tengo nada Pero bueno, ahora me voy No Pero como tengo una war moh bastante absurda Pues me regenero mucho, mucho, mucho Ya está Ya puedo pelear otra vez Vamos para acá No me igniten la boca Siente mi odio No puedo ayudarte Y lo sabes ¡Hala! Venga ¡Pimpan! ¡Viva la fiesta! ¡Pimpan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bukake! ¿Y creéis que lo de Jarvan había sido Bukake, verdad? ¡Ja, ja, ja! Esto es otro Bukake Wellplayed Zack Así sin especificar Todos los zacks Wellplayed Venga que os ayudo Venga aquí Me tanqueo la torre entera Me da igual Tengo una war moh Ahora me curo de manera absurda No os preocupéis Fijaos No entiendo por qué más gente no pilla la war moh Es un objeto bastante absurdo Está bastante op ahora mismo la puta war moh Y no se pillan casi ninguna partida Yo no veo a gente cogiéndola O sea No lo entiendo Pues lo p que es el objeto Venga Fiesta loca Ahí vas a palmar, eh Estás bajo torre Ya no puedo ayudarte Ahí sí que no puedo ayudarte Mis compañeros son unos feeders todos Maldita sea Feeders todos OMG Todo está lleno de feeders Hasta donde alcanza la vista Bueno no hay dragón Minuto y algo Venga vamos para top No voy a comprar de hecho Compremos cosas Y vayamos para top Yo no tengo TP Vosotros tenéis alguno No sé Supongo Yo TP no tengo Así que Vamos a vender ya esto Que no lo quiero para nada Y me permite tener Liandry Nos han tirado la torre Maldita sea Y el último objeto Por si alguien se lo pregunta Es relay Evidentemente Más AP Más vida Y ralentizar con todas las skills Pues ya ¿Qué más quieres? ¿Sabéis? Ya digo Ni rabatón ni pollas No de falta No es necesario con Zac ¿Qué vamos a varón? Vamos a hacer un throw Porque a mí bien varón Hostia ¿Sabéis? O sea Hagamos un throw Del horror Esto puede ser muy throw O sea Cuidado Recojamos mocos Por todos lados La 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 A ver Yo creo que el Nashor Era innecesario del todo ¿Sabéis? Hacerse Nashor Pero bueno Ya que estamos Es como ¿Por qué no? Igual palmas con el Leandry Quizá, ¿eh? Puede ser Neh Pues no Va a ser un Keno Vale Hijo tío A ver O sea Esta gente, tío Que me voy ahora mismo No os preocupéis Oh no Que me paran con los muros Adiós Venga Y ya está Y ahora me regenero Con la Warmoj En serio Probad Zac, ¿eh? O sea Sí Os lo digo Gente Probadlo Es mucho mejor personaje De lo que parece Ya digo Es de esos eternos olvidados Zac Ya digo Vale como support Lo he traído como support De hecho O sea Vale como support Como top laner Vale como jungler Evidentemente Jungler Tío Putos huevos No vale Tío Maditos huevos Ala Y te metes con esta vida Eso sí que es tener Los huevos bien gordos Y no los de anivia Siete muros No me dejan pasar Es como un laberinto El sac dorado La leyenda Era cierta Me voy a flashear ya Porque Me estoy pasando Un poco de rosca ¿Sabéis? Adiós Tengo pasiva también O sea Venga adiós Nos vemos en Pascua Cuando pongáis huevos Y me regenero De manera absurda Cuando lo haga Porque sí Porque es un objeto Muy cheto Ya digo Último objeto Relay ¿Dónde está? Ah no Que ya no se hace con esto Cierto Ahora se hace con esto Más vida Más vida Más vida Para meter mucho 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 Dejad de morir Todo el rato Dios No saben escapar Con Zack ¿Por qué no me hacéis TP? Hombre Yo porque no tengo Es una buena excusa ¿Verdad? Yo porque no tengo Por eso no le hago TP No se parece muy injusto O algo Pero yo que sé A ver O sea Vale Me tiré hasta la hoja del rey ¿Sabéis? O sea Intentando huir Vamos a terminar Vamos a terminar ya Anda Estamos adquiriendo el idiota Y al final van a ganar ellos O sea Que ya vamos 44 minutos Para renderizar esta partida Me voy a cagar O sea Yujuuu Venga que sí Otro día Terminemos de una vez Vamos gente Esto os cuesta Os cuesta Han empezado a pillarse El Iandris Ya Vamos a pusear ya Gente Que se hace aquí La partida eterna Es que Si algo que tiene Anivia Gente Es que puede pusear A toda velocidad Es lo que tiene Anivia Y con 5 Anivias Pues A ver como las puseas Necesitamos quinto dragón O algo Porque si no Joder Que asco Dan No las puedes pusear Pero haber saltado ¿Por qué gastas flash? Hombre Si lo gastas para entrar Luego no lo tienes para salir Eso está claro Voy a palmar Porque nadie viene a ayudar Hey No tengo pasiva aún Tengo warbog Es muy ridícula Vale Adiós No tío Me paralizan No puedo entrar Con esta vida Lo entendéis ¿Verdad? Pero bueno Ahora se me activa La warbog Ala Ya tengo más de mitad Y ya casi estoy full Que objeto tan absurdo Puta warbog Que objeto tan absurdo ¿Por qué nadie se lo compra nunca? Con lo absurdo que es Ala Venga Pim pan Viva la fiesta Pim pan Para mí Tranquilo Ahora te mato Que estás por aquí Ala Te crees que no sabía Que estabas ahí Hola 17-0 17-0 Pepepepepe 17-0 Terminad Están diciendo Anivia Terminad una puta vez Cansinos Me extraña Es que se hace la partida eterna Que vamos cuarenta y pico minutos Venga Venga Inhibidor Venga Dale Golpea Venga Ya Adiós Adiós Buen placer Pepepepe Bueno, vamos a terminar ahora los relays ya. Último objeto. Soy el único que no lo han matado ni una vez, ¿verdad? Sí. Vale. Banda de feeders en el equipo. Banda de feeders. ¿Podemos acabar? ¿Cuántos dragones tenemos ya? ¿Tres? ¿Podemos acabar de una vez? Que luego para renderizar este vídeo, ya digo, voy a tardar tres eternidades. ¡Vamos! ¡Terminemos! ¡Vamos! ¡Pere, pere! ¡Vamos! ¡Acabamos ya, gente! ¡Hostia! ¡La ametralladora Nibia! ¡Cielo santo! ¡Vale! ¡Ya está! ¡La ametralladora Nibia aquí! ¡Hola! ¡La Nibia de la D! ¡Joder! Es que para pusear esto... ¡Qué difícil! Necesitamos minions. ¡Zack pusear lo que es pusear! No sé, no pusea mucho. ¡Venga! ¡Venga, gente! ¡Dejad de bailar! ¡Joder! ¡Qué dura esto una eternidad! Y es evidente que hemos ganado, ¿sabéis? Es como... ¡Por favor! ¡Vamos! Ya ni defienden, ¿sabéis? O sea, es que... Es tan evidente ya... ¡Venga! ¡No se rinden! ¡Hala! ¡Perepe! ¡Hala! ¡Repora Nibia! Ponía por ahí. ¡Ay, Dios! Bueno, 19-0, gente. Sí. Este personaje, si lo manejas bien, da mucho asco. ¡Ay, Dios! Ya digo, yo lo recomiendo, ¿eh? Que lo juguéis en vuestras partidas. Es muy bueno este personaje. Más de lo que la gente cree. Pero ya digo, es de esos olvidados. Muy olvidados y tal. Pero ya digo, no es malo. Para nada. Funciona de top. Funciona de support. Funciona de jungler. Jugando. Ese es el resumen, gente. Y esto ha sido todo en One for All. Cinco zacks contra cinco Anibias. No tenían ninguna oportunidad. Ya sabéis, gente, si os ha gustado este vídeo podéis dar like. También podéis seguirme en Twitter, en Facebook. Y también podéis suscribiros a mi canal con la señorita Akunda que aparecerá por aquí abajo en la izquierda del todo. ¡Irakunda! No me voy a enrollar más. Porque la partida ya es bastante larga de por sí. Así que no me voy a enrollar más. Así que, gente, esto es todo. Ahora, a disfrutar. ¡Corre! ¡No! Voy llegando. Bueno, un poco tarde. Pero iba llegando. Yo no he mentido. ¿Veis? Ya he llegado. Pipi, 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 pipi. Uy. A ver si me equivoco que te doy. ¿En serio? Venga, a tu casa. A tu casa. Me cuentas.